Bailando a tu gata Yo como estoy aquí la marzo Me llamo a un perro bando en mi cuarto No me importa nada más Yo tengo siempre aquí la línea Yo te voy a matar Porque el negro no es sincero Este guana piensa que no es el primero ¿Cómo me va a ganar este compañero Si yo vengo con todos mis bandoleros? Yo como estoy los bandoleros A mi que carajo me importa Yo soy aquí el guero Tenemos la línea más fina Venimos aquí hoy y ya no tenemos más paleta Porque el rapper no tiene la cuenta Y esa que gana eso lo aparenta Yo soy Luis y Andrés con la parienta Siempre me pide la paleta No hay nada más Tanto tranquilo que así voy a ganar Esta es la realidad Y te falta un tornillo A mi me dicen tanta fe, clan Yo la recoro No, no, yo valgo oro Tú hablando siempre como el loro De vos te tengo haciendo coros Este es un loro y lo tengo aquí en mi hombro Y me habla mucho, mucho pero él siempre lo escondo Quiero mirarle siempre por acá Él es un pirata y la pela tenemos acá Hijo de puta, no, este está listo Mira todo, ahorita lo improviso No está listo Ahora la gata y el culo hasta el piso Hasta el piso Perreo, hasta abajo Puta, te gusta mi hijo Vamos a hacer nada No me enigro tanto papi que te voy a żuliar Yeah ¡A ver, a ver! ¡Groupural! ¡Ay! Si, si, si. ¿De la quisi? ¡Hueses! ¿Ok? ¿Hueses ¿estan listo? A cuenta de 3, 2 1 Tenemos cada timestado